Cuando faltan apenas 12 días para las elecciones locales y regionales del 27 de octubre, pues nosotros aquí en el café de hoy tenemos a Freddy Alexander González Párraga, él es candidato a la asamblea del departamento de Cundinamarca por el partido Centro Democrático Pues queremos conversar con él, dialogar, cómo va el tema de su campaña, qué ha pasado y además qué es lo que propone Freddy, bienvenido, cómo está hombre, cómo me le va Ariel, muy buenos días a ti, a Periodismo Público, a los amigos de Cundinamarca, una salud afectuoso a todos los amigos de Soacha Bueno, no olviden que estamos originando en 1475 la primera tienda de café de especialidad en el municipio de Soacha, local 270 en el Centro Comercial del Parque Nos vamos a tomar un tintico, ya lo pedimos, nosotros mientras vamos hablando Bueno, Freddy Alexander González es abogado constitucionalista especializado justamente en derecho constitucional Es una persona soachuna toda la vida, Freddy, usted nació, criado, caminando Soacha Yo soy nacido, criado y alimentado con papa del campo de Soacha Y por supuesto toda mi vida la he hecho acá, tuve un laxo de tiempo en Armenia por unas circunstancias que se dieron allá Pero regresamos y toda la vida hemos estado aquí siempre, siempre, teniendo claro que la política la hacemos con un principio social Siempre comprometido y con la intención de ejercer un liderazgo que beneficie a los ciudadanos de mi municipio, a los ciudadanos del pueblo Y pues aquí comprometido con la gente de Soacha Teníamos claro que íbamos a disputar el ejercicio por la alcaldía Hay unas circunstancias que nos llevaron al contraste Pero hoy estamos como candidato a la Asamblea Departamental Y quiero pedirle a los soachunos que nos acompañen en esta tarea, a los cundinamarqueses Porque también hemos venido recorriendo Cundinamarca Freddy, ¿por qué por el Centro Democrático? Bueno, para nadie es un secreto que nosotros fuimos los forjadores y formadores del Centro Democrático en el municipio Fui el director, el primer director municipal del Centro Democrático Y a partir de ahí hemos construido todo un proceso político que lo hicimos con la intención De que el proceso no se tiñera de politiquería Y ahí hemos articulado con varios jóvenes, con personas que nos han venido ayudando Con personas muy honestas, muy limpias dentro del proceso político Y por eso hoy estamos en el Centro Democrático Como te digo, inicialmente nuestro aval era para la Alcaldía Hay una descoordinación, unas cosas un poco incómodas Y el mismo presidente Uribe llama al partido, al Centro Democrático Y casi que exige que nos dieran el espacio en la Asamblea Departamental Bueno, digamos que usted ya ha explicado eso, ¿no? Porque no es secreto decir Usted la primera apuesta era Alcaldía de Soacha Pero cuando le dicen haga asamblea Pues indudablemente usted es una persona preparada que conoce Soacha conoce Cundinamarca ¿De una usted decidió o digamos trató como de pensarlo? Dijo no, si en esta oportunidad no se puede por Soacha Pues trabajemos por Cundinamarca No, yo sabía y tenía claro que era un espacio Siempre que se pueda articular Y siempre que se pueda orientar nuestro trabajo Nuestro trabajo social Hacia la defensa de nuestro municipio Porque el punto de partida era que teníamos que defender los intereses de Soacha Y por supuesto ahora de los cundinamarqueses Entonces tomo la determinación y digo Es una gran oportunidad Y la tomamos con seriedad La tomamos con toda la determinación Y sabemos que podemos dar una gran sorpresa Para muchos que de pronto no creen en este proyecto Pero creo que hoy lo demostramos en el cierre Tenemos el respaldo y tenemos el afecto y el cariño de la gente y del pueblo Y eso nos llena de satisfacción Freddy, muy cortico Hagamos un recorrido, un balance De lo que ha sido su campaña en Cundinamarca Que entiendo concluye este domingo Bueno, concluye entre comillas antier Si no se me va con un gran cierre Aquí en el municipio de Soacha Muy rápido así ese recorrido Y que se ha encontrado en el departamento Pues mira, hemos estado en Cibaté Hemos estado en Fusagasugá En Girardó En Tocaima En Subachoque Vamos a tener cierre en Medina, Cundinamarca En Subachoque El alcalde de allá nos invitó también Y la ventaja de este proyecto Es que nosotros en todo el proceso de creación y de fundación Del partido Centro Democrático Recorrimos pues Cundinamarca En los talleres Construyendo País con el presidente Iván Duque Recorrimos Cundinamarca Entonces esas bases del partido Esas bases del Centro Democrático Hoy saben quién es Freddy Alexander González Nos hacen un gran reconocimiento Ahí llegó el tintico, mira Muchas gracias Bueno, les concentró el tintico No, pero usted me estaba diciendo que ha sido un gran reconocimiento Usted recorrió Cundinamarca antes de comenzar campaña Nosotros hemos estado recorriendo Cundinamarca Y recuerdo mucho los talleres Construyendo País Porque fue ahí donde con el presidente Iván Duque Logramos estar en Girardó Logramos estar en Pacho En Faca, en Zipaquirá Por supuesto Soacha Donde se hizo un taller muy importante Entonces casi que teníamos abonado todo ese terreno Y hoy muchas de las bases Yo te quiero decir que la estructura de nosotros hoy No está planteada bajo la política tradicional Sino es el campesino que está en Biotá Es el campesino que está en la mesa Cundinamarca Las familias que están allá Que conocen y que vienen haciendo un reconocimiento A nuestra labor, a nuestro esfuerzo A nuestra dedicación Y que saben que seremos una persona Que llegará a la asamblea departamental Con toda la determinación Con toda la energía Con todo el entusiasmo Para defender los intereses hoy De los cundinamarqueses Bueno Freddy, lo invito tranquilo Yo comencé, hoy cambié agüita Una deliciosa agua Porque acá también en 1475 Agua aromática Capuchino, café Sí, súper delicioso Ese es el campesino que dale la pena Bueno, mientras usted leita su tinto campesino Freddy, usted tiene varias propuestas Para desarrollar desde la asamblea del departamento Pero me llama la atención Algunas específicas Que las que vamos a resaltar aquí por tiempo Zona Franca Zona Franca, ¿dónde? Acá en Soacha Zona Franca Zona Franca que beneficia a tres provincias A la provincia del Tequendama A la provincia de Soacha, Cibateque La necesitamos con urgencia Porque aquí somos una metrópoli Somos una ciudad Que necesita el desarrollo económico Y por supuesto Que beneficia a la provincia Que beneficia a la provincia del Sumapaz Entonces es con urgencia Yo creo que esa zona franca Permitirá desarrollar el desarrollo económico Y el empleo Para todo este sector de los cundinamarqueses Ya no solo beneficiaría a nuestro municipio Sino que aprovechamos que el corredor de la autopista sur Donde el 60-65% se transporta por aquí Y podemos articular para que aquí haya Un gran desarrollo económico Que necesitan los soachunos Y las otras provincias Para mejorar las condiciones de ingreso Y de recursos que necesitamos nosotros Ese es un punto fundamental y clave que urge No, yo quiero ser muy sincero Y muy honesto con los ciudadanos Esto no se trata de ser discursivos Y que de pronto nos tengan ahí Que es que venimos y echamos un cuento No, este será un proceso Que trabajaremos desde la asamblea departamental Y son procesos que articulados Que con toda la decisión política Y la decisión del gobierno de turno Se pueden estar demorando entre 6 y 7 años Pero hay que iniciar el proceso Hay que iniciarlo Ok, perfecto Me gusta que sea claro Bueno, otro gran proyecto Y mire, en eso sí me consta Que Freddy, yo no me acuerdo Desde hace cuánto Pero desde hace mucho tiempo Usted ha venido hablando De que su hacha de ser declarada Distrito Especial Social Es una bandera que también usted Digamos, o una propuesta Que usted ha liderado Y que quiere ahorita aprovechar Desde la asamblea también Para impulsarla y que se haga realidad Mire, los grandes retos Los grandes proyectos Y los grandes procesos Siempre tienen Todas las dificultades del mundo Esta bandera La hemos venido Expresando desde hace 4 años Y fue desde la universidad Que hizo parte De nuestro proyecto de grado Dentro del ámbito De especialización Y yo creo que esa es la línea de ruta Para salir del atraso En el que hoy se encuentra Nuestro municipio Porque es plantear De manera organizada Nuestros recursos fiscales Y de manera administrativa Que se necesita Ser Distrito Especial Social Y Económico Es llevar la discusión Al Congreso de la República Y decirle a los congresistas A los honorables senadores Que en ese equilibrio De equidad social Su hacha necesita Que sus recursos Y sus ingresos mejoren Por eso para nosotros Es fundamental hoy Dar una pelea Desde la Asamblea de Cundinamarca Con la credencial Con el poder político Que necesitamos Para defender los intereses De la gente de su hacha Lo quiero hacer Estoy comprometido Hemos estado recogiendo firmas Las cosas nunca son fáciles Pero si tenemos mañana Las herramientas políticas Tengan la plena seguridad La certeza De que Freddy Alexander Se la jugará En el Congreso Y llevaremos Y recogeremos las firmas Para que nuestro municipio Se desarrolle como ciudad Con los recursos Que necesitamos Bueno Freddy Nos toca acelerar Eso el tiempo aquí Pasa a todas Dos cosas pero rápidas Cámara Colombiana El emprendimiento Y alto consejero De la presidencia Para Soacha Pues mira Eso fue En los talleres Construyendo País Que hicimos En el municipio De Soacha Y fue una de nuestras propuestas Decirle En ese tiempo Al candidato Hoy presidente Iván Duque Que a través Del emprendimiento Que hoy tienen Todos nuestros jóvenes Del municipio Ese talento Que tienen Esa virtuosidad Que tienen Pues que lo plasmáramos En un desarrollo Para Soacha Y lo quiero hacer Hoy Planteado Para los cundinamarqueses Que se constituya La Cámara Colombiana Del emprendimiento Donde podamos potenciar Todos esos pequeños Emprendedores Todos esos proyectos Que tenemos Agrarios Industriales Y que es fundamental Y necesitamos Hacerlo Que se desarrolle En el municipio De Soacha Pero que podamos Organizarlo En todo Cundinamarca Esa era una bandera Que se hizo Dos Yo le solicité En esa época Al presidente Iván Duque Que tuviera en cuenta Las dificultades De nuestro municipio Por eso Perdón Por eso Hoy Por eso Hoy Nosotros Consideramos Que es importante Que haya Un alto consejero Desde la presidencia De la república Que ayude Para mirar Las circunstancias Y las necesidades Que necesitamos Conectarnos Con los ministerios Para que Soacha Pueda tener El alto consejero Presidencial Eso también se planteó Y son cosas Que necesitamos Hablar con el señor Presidente Para poder Darle continuidad Y que se puedan cumplir Bueno Yo sé Freddy Que se nos quedan Propuestas Pero como aquí Dejemos el celular Ahí no hay problema Mire yo sé Que se nos quedan Propuestas Freddy Pero pues digamos Por cuestión de tiempo Usted hizo cierre El fin de semana Vi muy lleno Aquí este auditorio Del segundo piso Del segundo piso Me imagino que eso También demuestra Un poquito Lo que usted ha hecho La aceptación De su propuesta Pues la verdad Muy complacido Muy satisfecho Y quiero mandarle Un agradecimiento Muy especial Muy especial A las familias De Soacha A mis amigos A las personas Que han hecho Un reconocimiento Por toda la labor Y por todo el trabajo Social que hemos venido Haciendo Que dos mil personas Se acerquen Sin maquinaria Sin mandar transporte Sin tener que pagar Para que se movilicen Eso nos llena De muchísimo entusiasmo De mucho afecto Y estoy muy agradecido Fueron dos mil personas Que asistieron Y eso nos permite Creer Eso nos permite Saber que vamos Por el buen camino Y vamos a ayudar Vamos a seguir trabajando Por lo social Que esa es mi política Ese es mi principio Entonces el auditorio Totalmente lleno Y la gente duró Seis horas sentados Seis horas escuchando Seis horas Complacidos con nosotros Que eso no se había visto Y eso me tiene Pues muy contento Porque en un evento político La gente se aburre Se cansa muy rápido Pero allí todo el mundo Salió contento Y salió con toda la disposición De multiplicar esas voces Para sacar una excelente Votación en Soacha Y con el trabajo Que tenemos en Cundinamarca Seré el diputado De la gente Recuérdeme su número Centro Democrático Centro Democrático Número 59 Firme con Soacha Firmes con Cundinamarca Seré el diputado De los cundinamarqueses Freddy Siga disfrutando El tíntico ahí Mientras nuestros televidentes Nuestros lectores Pues disfrutan de la entrevista Nosotros aquí vamos a disfrutar De este tíntico Y esta guaromática Freddy muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Y pues complacido Por la invitación Bueno muy bien Nosotros por supuesto Que vamos a continuar En Peridimo Público Con más invitados Hasta el día De las elecciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video